Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo una aplicación para realizar tarjetas de San Valentín, ya que nos acercamos al 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Así podemos regalarle ya sea a tu novia, a tu novio o a algún amigo. Para eso tenemos que descargar esta aplicación, es muy fácil y muy sencillo. Tienes que ir a la Play Store o a Google Play, en este caso yo estoy utilizando un emulador de Android. Me voy a esta parte y aquí escribimos tarjetas de San Valentín. Nos llevará a la Play Store y la que tenemos que descargar es esta. En mi caso ya está instalada, así que le voy a dar a abrir. Nos saldrá de esta manera. Por ejemplo aquí podemos utilizar la cámara en nuestro smartphone o tablet. O utilizar desde la galería. Por ejemplo yo voy a elegir esta imagen. Es un poco graciosa, pero es la única imagen que encontré libre. Lo ideal sería poner dos personas, o sea una pareja. Pero bueno, ustedes ya podrán poner aquí la foto que ustedes quieran. Es muy fácil y muy sencillo utilizar esta aplicación. Una vez que hayamos puesto la imagen la podemos mover para posicionarla bien al gusto de cada persona. Si nos podemos dar cuenta en esta parte de la izquierda podemos abrir esto que se nos abre. Que es como plantillas para poder cambiar. Aquí nos vienen varias plantillas. Aquí nos vienen varias plantillas. Yo dejaré esta. Y en la parte también de la derecha podemos dar un clic y arrastrando también nos estará saliendo esto como un panel. En la cual vamos a dar siguiente. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar un texto. En este caso por defecto ya viene puesto feliz día de San Valentín. Pero aquí podemos modificar lo que nosotros queremos. Por ejemplo yo le dejaré solo feliz día. Solo para que vean que se puede modificar. Aquí puedes poner el nombre de la persona. Damos siguiente. Aquí compartir. Ya sea en Facebook o en Twitter. Vamos de nuevo a siguiente. Y aquí podemos guardar la foto. Ya está guardado. Y nada amigos es muy fácil y muy sencillo de utilizar. Espero haberte ayudado en este video. Si te gusto el video dale like y suscríbete. Y nos estaremos viendo en el próximo video.